sigamos con el modo historia ahora toca el padre por excelencia de dragon ball que es el verde de piccolo vale esto es bastante más larga si es bastante más larga y hace como un giro mira también tiene una de entrenamiento vale vamos a ver si nos lo pasamos de una o hace falta dos episodios vale como raditz no está se salta en eso vale iniciamos con un combate de entrenamiento mira lo aprovechamos y mostramos todos los ataques de piccolo bien se transforma vale el de delante es lo que perfora desde arriba hay mierda desde arriba en el fuego y desde abajo es el ataque chumbo de piccolo que me la ha esquivado por la puta cara wow bravísimo ah y no le pegan que falso macanco sapo macanco sapo vale no he mostrado el ataque pero bueno ya sabéis que ataque es en el torneo lo usa contra contra el rojo este que no se como se llamaba que con eso lo elimina cállate y duerme niño jajaja vale si ya tenemos el ataque combinado en equipo ahora el siguiente nivel lo intentaremos vale a ver así que ya empieza la saga saiyah supongo será solo un nivel a no también se lo saltan jajaja pues me habría gustado que pondrían al menos la pelea de piccolo con tu napa pero en vez de napa poner a vegeta al menos a vale aquí es cuando absorbe al otro que no me acuerdo su nombre vale krillin te vas a volver saco de boxeo porque quiero probar el ataque combinado de a vale nos dejará hacer dos ataques combinados vamos a probar a ver cuanto le quita esta freezer esta mierda le quita eh este ataque es cabrón eh va déjame déjame cargarme de energía cabrón quita quiero probar el ataque de vale ahora así lo vemos le pego una patada un puñetazo una patada otra patada un sapo a toda la potencia y este quita bastante vale voy a rematarlo con gohan tm al super saiyan a 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 Sigo diciendo que deberían haber puesto sus formas y nos envía, ¿será cabrón? Vale. Ah, lo de me echa a Freezer. Creo que me echa a Freezer también un personaje jugable. No te ponen las viejas, pero me echa a Freezer te la ponen de forma. Ah, se saltan también los de me echa a Freezer. Y es los androides directamente, Dr. Guerrero. Vale, sí. Vale, sólo este. También me molaría que estaría el androide este gordito que era blanquito. Que tengo. Con emulador esto era un poco jodido de usarlo, de activar los botensitos de los ataques combinados. ¡Hostia! De un ataque, de un golpe, joder. Sí, sí, yo creo que cada personaje tiene sus parámetros. Porque si no, no es normal que Freezer haya aguantado eso, pero este casi muera. ¿Ya es cuando Vegetta la caga? No. ¿Eh? ¿No desbloquea al otro? ¿Cuál? Espera, proporción. Los androides. Monstronic Man. Vale, ya, ya creo que sé que hay que hacer. Hasta que no desbloquee esa misión no vamos a seguir. ¿Será dejar que muera Piccolo? Sí. Mátame. Vale. Si, creo que es esto. Solo de rozadita Y ya la ha reventado Creo que era esto Lo he desbloqueado Vale, si O era repetir el nivel Pues esto mucha lógica no tiene Incidente Ah, vale, ya, 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 ya Ya sé que es, ya Ay, he puesto la proporción mal Como te derrotan Va a que le den más poder Que es lo de cuando absorbe Pero aquí deberá pelear contra él seguramente Aquí reciclan El spray de Piccolo Creo que se llaman sprays aquí también Joder Creo que Eran plan espejos de Piccolo Vale, no, no, no es el plan espejo ni mierda Casi a un perfecte, eh Un perfecto Un perfecto Ya se fusionan Ya se fusionan Esto también lo considero un fallo de la serie Dice, he olvidado mi nombre ¿De quién soy? Dos capítulos después sigue siendo Piccolo Como siempre A esto siempre le he visto un guionazo un poco bestia Dice, no, ahora soy diferente En la saga de Freezer igual Ahora soy diferente Sí, sí, lo que tú digas Campeón Sí, cuando le rompen el brazo a Vegetta Y Piccolo va enfrentar a 17 Y cuando está a punto de derrotarlo Llega a este Estas son las mejores batallas Donde no participan los Saiyan Ah, sí, aquí es cuando la caga el Piccolo En vez de matarlo Que habría podido Prefierre sacar la información Que era inteligente también Pues si te encanta Si no lo habría hecho Habría vuelto a aparecer célula Ah, eso era un Kame Rojo Ah, vale Ya entiendo Una coma Ay, no Falladísimo Este célula para el modo máximo Nos irá bien He pulsado mal Bastante bien Esta célula tiene una habilidad Que en el modo máximo Quita Vete con los bichos Una habilidad bastante útil Porque es el único Que me parece que puede usar Dos ataques límite A la vez A ella a la vez Seguidos Mientras tenga la vida roja Sí, la fusión La célula aquí fue muy filipollas Sí, aquí hace el... Tiene otro nombre En japonés Pero no me acuerdo ahora Ah, sí Ya tenemos la regeneración La probaremos Ahora en el siguiente nivel Se escapa ¿Qué había en el anime? Que solo sale Me parece En el anime Una pelea de Piccolo Contra No Piccolo no Célula contra Krilin Está bastante guay Esa pelea también Aquí lo giran Pelea ella En vez de él Claro es que 17 Creo Solo está en el ataque Definitivo Del 18 Creo No me acuerdo bien Ahora Vale Hay que matarlo En 800 segundos Ah No Si no lo matamos Rápido Ah No Muere Ufi Ufi Lo he conseguido Lo mero mal... Creo que ha sido desbloqueado de las dos rutas... Ahora lo veremos... Mierda... He fallado... ¿He fallado? Si he fallado... Creo que debiamos darnos mas prisa... Si, creo... Ahora miraremos otra vez esto a ver si da alguna pista... Vale... Vamos a intentarlo matar mas rápido que antes... A lo mejor es con 300 segundos... Mierda... Vale... Oh... Lo hemos hecho... Le hemos logrado stunear... En un puesto fijo... Cuesta... Ese ataque cuesta mucho apuntarlo al verde... Si has de ponerte tu bien... Eh... Hola... Entonces... Eh... Yo no entiendo... ¿Qué? ¿Qué pasa entonces? Más rápido... Un perfecto... No entiendo... No entiendo... No entiendo... ¿Ahora? A lo veremos... No entiendo... Si no... Ah... Célula... Otra vez... No... Eh... O espera... Si... Tienes que ir... ¿Feliz? Vale, creo que ya se queda Zef... ¡Las 34! ¡Las 34! ¡Las 35! ¡Las 34! ¡Las 34! ¡Las 35! ¡Las 35! ¡Las 35! el tiempo. Odio estos niveles que debes averiguar que tienes que hacer. Ahora mostraré la regeneración. Mira, ¿ves? Todo va a pasar. Mira, ¿verdad? Ah, solo es una vez. Regeneración. Vamos a ver si era esto. Si no ya estamos como con Broly. Vale, no. Ah, era que escapasen. Pues hay algunos que son un poco rebuscados. La verdad. Las técnicas secretas de celula. Ah, aquí es cuando peleamos nosotros y 18 creo. No se si es la linea canon o la inventada. Ahora lo veremos. A mi me hace gracia, va a... ¿Célula? ¿Celula? Toca el timbre de... Yo me lo imagino tocando el timbre de casa de Vegetta Lo ve Bulma y se pone a gritar y dice Vegetta ¿Pero qué tú haces tú aquí, bicho? Y él se dice Nada, déjame tu nave, me voy a por las polas Y ya... Lo más normal... Se van a pegar de... de bergazos Se van a dar unas hostias que van a dar gusto Pero eso, a mi me hace gracia Y dejan encima al celula por ahí vivo Parece que les da igual Vale, me da igual Quiero probar si tiene ataque final No, no lo tengo desbloqueado aún Creía que lo... No, si que lo he desbloqueado Lo iremos intentando el ataque final en varios niveles A ver... No... Puto célula... Hum... Ah si! Pero en Namek está el Metacooler, creo. Sí. Esto está guay, que mezclen las amenazas. Lo hacen en todos los juegos. En los Xenover también pasa. Es más, pasa una cosa parecida en el Xenover. Ah, va, es Cooler normal, no es Metacooler. En el Xenover me acuerdo. Que estás peleando en los juegos célula y de repente te aparece todo un ejército de Metacoolers. Y en el primero creo que Mister Satan era poseído, no sé qué cosas extrañas. Vale. Vale, sí. Es desde abajo. Vale, es pegar un combo y tirar esa burrada de bolas. Te hace el fogonazo. Y después un Mega Macanco Sapo. Mira, la de esta también mola mucho. En plan así. Dice, me duele el hombro, pero me da igual. ¡Gohan! ¡Choyor Piccolo! Y se transforma. ¡Masenko! ¡Ah, se llama Masenko! El ataque ese de los manitas hacia arriba. Creo. ¿Qué es ese lo que se ve pena? Madre mía aparece. ¡Hola! Te voy a violar. No sé cómo se pone. ¡Entendé! Cañón Haze especial. Vale. Vale. Me parece que este Piccolo tiene ataques combinados con las tres formas de... ¡Oh! Creo. Vale. Ahora la batalla final. Sí. Aquí trabajan los dos juntos. Pero se van a traicionar. Casi adende. Ahora que lo pienso. Vale. Vale. Los ataques de Cooler nunca me han gustado de... ...de técnica. Creo que ya sé qué hace. Creo que ya sé qué hace. Ahora lo veréis. Sí. Fura. Sí. Si aguantas el de las bolitas me parece que lanza más. El problema es que te vuelves... ...un blanco fácil para hacer otras cosas. No. Polunga. Me mola. Eh, el disenio no me gusta tanto como celo. De polunga. Parece un lagarto mamadísimo. Vale. Dos niveles y nos lo pasamos. Vale, Piccolo también cae en un capítulo A ver si arriba A ver si en este nivel está Gohan Super Saiyan 2 Probaremos el ataque combinado Cuanta prepotencia tiene este Lula en serio Al menos estaréis transformando Pero si se ha transformado Gohan antes ¿Qué mierda es esta? Pues lo voy a partir la boca con un Vegetta Así cambiamos, variamos No llegas, fringao Marlico, Marlico Quita una mierda, eh Eh, se ha bugueado o algo, ¿por qué? Por bocazo Joder Alá ¿Qué coño le pasa a este? Si me da eso, muero Dale, 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 dale Uff No me esperaba que tendría tan desbalanceado el nivel entre nosotros Y célula Y célula Joder Un ataque casi me mata a Vegetta ¿Qué bestialidad es esta? Creo que aquí aprendes un ataque combinado Por suerte que se ha enganchado célula con hacer ese ataque Eh, ahora lo probaremos Ahora lo probaremos Los duelos también con Boo, eh Se fusionan, esta historia ya la sabemos Yuuuuh, shit ¿Qué? Oh, vamos a partirle la boca a este Boo Ah, he fallado Ay, será su puta madre Eh, ahí ha hecho un efecto raro Como que iba para adelante Pero en verdad se ha tirado para atrás Que cosa más rara ha hecho ahí Y con esto nos pasamos la historia de Piccolo Que es bastante rapidita Y aquí se desfusionan Que justito Aquí llega Gohan Y ya sabemos como termina todo esto Historia terminada Creo que te dan algo cuando completas Todos los modos historia Oh mira, vamos a acabar esto De forma épica Primero vamos a ver el siguiente modo historia que haremos Será Vegetta Vale, y ahora haremos Un entrenamiento De encuentro Vamos a pillar a Vegetta Y ya está Vale, así es verdad que puedo seleccionar escenarios Nos atacará Vale, no Se queda quieto Vale, vamos a probar ataque combinado Y terminamos Con esto Vale, lanzan la ráfaga Bueno, lo veis vosotros Y terminamos con su ataque final Bestia Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video